tele de cobija tele dos cobija puerta cama caca caca dijiste puerta ventana abuelita abuelito vaca burro perro carro casa maestra leo tío luis tío agustín tía huella papa rogelio papa tía yes tía yes tía tía te golpeaste la bola yola la yola tía tía yes yes le tapas la escuridad la luz no 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 te gusta la luz o si no a ver di luz no mira ya chidi ahora di tía di dulce di dulce chicle tía claudia tía claudia tía claudia tía tío tío braulio tío 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 júnior 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 papá papá raúl mamá mamá silvia tía qué más quién falta tío 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 rene 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 se llama jessi jessi a ver di jessi jessi mira si sabes a ver di damián nann siéntate te miras muy feo al costado nann di cheila cheila mira cheila Isabela ¿Qué figura? Hija de la tía No, no, no ¿Por qué te cuelgas así de las patas? A ver, párate Ya, ya voy a parar de grabar Ya no te va a grabar ¿Hay labio? Dile, este es mi pelo ¿Te gusta? Sí, me gusta Mis ojos La de la mochila azul ¿Te gustan? Dile Sí, ahorita te voy a poner la mochila azul Yachiri, dile mi boca Esta es mi boca, dile ¿Qué estás comiendo? Semillas ¿Semillas? Yachiri, dile, ¿te gusta? ¿Te gusta? Sí A ver, mírame para acá Bueno Ay, te golpeas ya ¿Te gusta? USSR ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Luego ¿Han Wu